Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Helen y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy nos encontramos con el gran escritor Oscar René Benítez. Con una gran trayectoria, hoy nos acompaña junto con la editorial Núñez de Fénix al Filbo en Bogotá. Y vamos a ver un poco sobre su trabajo. Vamos a ver esto. El reconocido escritor y poeta salvadoreño estadounidense Oscar René Benítez reside en Los Ángeles, California. Benítez ha participado en varios concursos de poesía y en eventos literarios internacionales. Oscar René Benítez es vicepresidenta del Movimiento Poetas del Mundo. En poesía ha publicado Te canto mi corazón, sollozos en el viento, 30 poemas de amor para María, versos de otoño, cuando caiga la noche, al filo del ocaso, al paso de las horas, murmullos del silencio y las antologías de Old Maple Tree, edición bilingüe, chino mandarín, inglés. Y las novelas Cuando concluyó la guerra, las huellas de una lucha sin final e inmortales. Novedad traducida al chino mandarín y publicada en Taiwán. Oscar, muchas gracias por acompañarnos hoy y eres siempre bienvenido. ¿Qué tal te lo estás pasando aquí en Bogotá? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio que me brindas y lo estoy pasando súper bien aquí en Bogotá. Estoy muy agradecido con las ediciones de Líder Fénix, con todos ustedes. Estoy invitando a la compañía de todos los compañeros y los instructores que están presentes en esta feria. ¿Cómo iniciste tu carrera literaria? Mi carrera literaria la inicié a muy temprana edad. Yo escribía poesía, creo que desde que tenía los 12 años más o menos. Y publiqué mi primer libro en 1981. O sea, que estaba bastante joven cuando publiqué mi primer libro. Sigo joven, pero estaba más joven. ¿Qué sentimiento recuerdas al publicar tu primer libro? Es una emoción alucinante prácticamente ver tu libro, ver tu material hecho libro. Porque mientras uno escribe, son poemas sueltos y cuando ya el libro lo hace un libro, es una emoción alucinante. ¿Qué buscas comunicar a través de tus letras? Bueno, lo que quisiera lograr un día es llegar a crear conciencia de que la poesía o la literatura puede cambiar algunas cosas en el mundo, como traer paz, traer amor, traer cohesión entre las razas, entre los diferentes países. Básicamente, crearon algo acerca de la armonía entre los pueblos. Oscar, sabemos que has viajado muchísimo. Un poco. Cuéntanos un poco acerca de tu visión a través de los viajes que has hecho por el libro. Bueno, yo he llegado a una conclusión que en realidad todos los seres humanos somos iguales, somos similares en todos los aspectos. No importa de qué cultura vengas, el ser humano es el ser humano. Y eso es lo que me ha enseñado prácticamente en los viajes, en los diferentes culturas. Y tú sabes, por ejemplo, que la poesía, el sentimiento es el mismo ya sea en China, en Taiwán, en Bolivia, en cualquier país del mundo, los sentimientos son los mismos. Entonces, eso me gusta, que es la experiencia más grande que he tenido y es el gozo más grande que he tenido, es el de poder comprender que la humanidad es una sola. Muy profundo. Disfrutas compartir tus miembros, ¿sí? Mucho. Mucho. Sí, porque el libro es algo que cuando el lector no te conoce puede adentrar en tu mundo o tú entras en el mundo del lector y de esa manera es como existe la conexión entre el lector y el escritor porque el lector no te conoce físicamente, no conoce tu ingostro, no conoce tu vida prácticamente, pero a través del libro puede adentrarse en tu vida y puede entrar en la vida del lector. Como ciudadano nacionalizado, ¿qué ha implicado para ti? Bueno, muchas cosas, yo creo que el tema de la migración es un tema muy criticado, pero yo creo que cuando se migra a ciertos países siempre uno puede aportar algo positivo al país que lo recibe y básicamente yo tengo la nacionalidad norteamericana, bueno, estadounidense, no norteamericana, estadounidense y aunque nací en el Salvador, pero crecí en Estados Unidos, entonces tengo las dos nacionalidades y bueno, tengo dos mundos, tengo dos culturas y las disfruto de las dos almas. Claro, pues en el más visión, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia como vicepresidente de Poetas del Mundo? Bueno, la experiencia como vicepresidente de Poetas del Mundo es básicamente llevar la poesía a los diferentes rincones, a lugares donde no se ha llevado la poesía, por ejemplo, a guardos marginados, a las cárceles, a algunas veces a los hospitales, a lugares donde no se ha llevado la poesía, entonces la experiencia de Poetas del Mundo es eso, y tratar de salvar el planeta, porque estamos destruyéndolo, el medio ambiente es una amenaza bastante, la prensa medio ambiente es una amenaza bastante real, aunque mucha gente no lo cree, pero sí es una amenaza bastante real, entonces eso es lo que tratamos en Poetas del Mundo. Es una gran mejor. Cuéntanos sobre tu proyecto Futuro de la Paz a través de las siguientes. Bueno, seguir llevando poesía, escribir siempre, mantenerse actualizado, tener poesía nueva, yo creo que la poesía tiene la magia de poder ejercer cierto poder sobre el amor, sobre las condiciones sociales, sobre muchas cosas, en realidad la poesía tiene que ser amplia y abarcar todos los temas que nos involucramos como seres humanos. Oscar, muchísimas gracias por esta entrevista, definitivamente es un gran honor lo que haces, tienes una gran trayectoria, tu escritura, tu poesía, todo inspira, y pues siempre eres bienvenido a mi canal, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a ti por el paso. ¿Nos puedes compartir tus redes? Oscar Refe Benítez en Facebook y Oscar Refe Benítez, poeta en YouTube. Gracias a la entrevista de Fénix por permitirnos este espacio aquí en Bogotá y nos vemos pronto.